De todas las mujeres que habitan en mí Me juro que hay algunas que yo ni conozco Irremediablemente ya me acostumbré A dejarme a la izquierda lo que no controlo Dices que hace un año que no estoy aquí Acaba de caer el agua de agua fría En esta altura nadie nos podrá escuchar Ah, la cultura de tu boca la mía Inventas una excusa más y te lamentas Mi inventor de ojos no te encuentra Como si te muestra mi intención Acces a mi manual de tu no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al robo ganador, vas al robo ganador Es demasiado tarde para dar la vuelta Demasiado pronto para saber quién soy Mi vida se ha quedado rondando alguna puerta Alguna puerta pero también salto a pleno brumón Las tonas van cambiando y yo no pido cuenta Uy, en más de una ocasión me he jodido yo En fial delirio por las cuadras sin grandeza Ay, Dios, vamos a la cama Sigue haciéndonos Inventas una excusa más y te lamentas Mi inventor de ojos no te encuentra Como si te muestra mi intención Como si te muestra mi intención Tú eres A mi manual de tu no puedes Detectas el fallo y te me creces Vas al robo ganador, vas al robo ganador De todas estas mujeres que habitan en mí En mí Puro que hay algunas Que yo sí conozco